Largaron la octava y última carrera, premio Mancampeira, trata de hacer la delantera al 10, vuela alto, la cabeza de ventaja, lo sigue el 8, Nacional, a la cabeza dentro del 2, Pura Estirpe, en el medio el 9, Don Taco, a un cuerpo y medio el 1, es Macanudo, a la cabeza el 14, quebrando Tabú, al pescuezo viene corriendo por dentro del 3, Jipen Baishu, a la cabeza por fuera, está ubicado el 12, Meteoro, a la cabeza corre el 13, 3 de basto, los últimos 750, vienen peleando, el 8, Nacional, la cabeza de ventaja, lo sigue el 9, Don Taco, a la cabeza el 10, vuela alto, al pescuezo por fuera, corre el 14, quebrando Tabú, a medio cuerpo, adentro el 2, Pura Estirpe, a 3 cuartos de cuerpo por fuera, el 13, 3 de basto, a un cuerpo y medio por fuera, viene corriendo el 12, Meteoro, adentro el 1, es Macanudo, los de la última, ya están en la recta final, el 14, quebrando Tabú, 2 cuerpos de ventaja, lo sigue el 2, Pura Estirpe, por fuera viene corriendo el 10, vuela alto en los últimos 150 metros, el 14, quebrando Tabú, 4 cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera, vuela alto en los últimos 70 metros, el 14, quebrando Tabú, otro defensor del Estudio de Brighton que ganó hoy, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!